Música Buenos días, los quinto grado estamos muy felices porque somos los encargados de conmemorar el aniversario de la batalla de Ríos con este acto cívico al cual le daremos la bienvenida Música 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 Puedes pedir por nuestra parte para que nos instale la vida y la vida, para que siempre nos rodea y nos rodea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola niños, yo nací en Alajuela. Participé en la batalla de Santa Rosa y Rivas, tocando el tambor para guiar a los soldados. Pero un 11 de abril de 1856, en la batalla de Rivas, al ver que los filibusteros querían invadir nuestro país, fui valiente. Tomé una tea y quemé el mesón. Tuve miedo. No lo pensé dos veces y quería la libertad de mi país. Personas como Juan Rafael Mora y Pancha Carrasco fueron muy importantes para ganar la batalla. Como vemos, Juan Santa María fue un héroe que nos dio el ejemplo de cómo defender y proteger a nuestro país. El día de hoy, los compañeros de quinto grado les presentamos a personas que día a día ponen en alto el nombre de Costa Rica. Y por eso los consideramos héroes en la actualidad. Yo soy una hermana de nuestra amada Costa Rica y como Juan Santa María no utilizo una capa, sino una garacha de doctora. Y junto a todas las personas que trabajamos en los centros de salud, defenderemos a nuestro pueblo del COVID-19 y otras enfermedades. Yo soy una hermana de mi amada patria de Costa Rica y al igual que Juan Santa María no utilizo una capa, sino un casco de Venezuela. Y dispongo a mi pueblo cada día salvando vidas de inversión, atención y accidentes. Yo soy una heroína de mi amada patria de Costa Rica y al igual que Juan Santa María no utilizo una capa, sino amor a mi pueblo y mi deseo de conservar tradiciones y el amor que le tenemos a la naturaleza. Además de levantar la voz por todos los pueblos indígenas que sufrimos de discriminación y desigualdad de oportunidades. Siguiendo el ejemplo del cacique colonial Pablo Presperi. Mi nombre es Andrea Vargas, soy una heroína de mi amada patria de Costa Rica. Al igual que Juan Santa María no utilizo una capa, sino mi esfuerzo, disciplina y actitud positiva para la oposición de mi amada país en las olimpiadas y poner en alto todos los actores de Costa Rica. Yo soy una heroína de mi amada patria de Costa Rica. Al igual que Juan Santa María no utilizo una capa, sino mi vocación de enseñar a los niños y jóvenes costarricenses, que son el futuro de nuestro país. A pesar de las adversidades y de haber tenido que cambiar mi ébola y mi patria con una computadora, seguí fuerte y vi como con mis valientes compañeros salimos adelante. Yo soy un héroe y al igual que Juan Santa María no uso capa, sino una actitud positiva, mi valentía y mi mascarilla. Porque a pesar de tener que quedarme en casa para aprender, jugar y compartir con mi familia, he sido valiente y me cuido para cuidar a los demás. Me siento orgulloso de ser niño y de haber sobrellevado a esa cuarentena con tanta madurez. Cada uno de estos héroes nos deja un legado, un valor que podemos seguir. Imitemos lo positivo para ser mejores y así ganar cada una de las batallas que nos presenta la vida. Poema Juan Santa María ¿Quién eres tú, tamborcillo, el del aire tan marcial? Si no pareces soldado, si no bravo, capitán. Soy un hijo de la abuela, mi vecino nombre es Juan. Eriza me dicen otros cuando me quieren nombrar. Con tu sonoro tambor que va marcando el compás. La marcha a los valientes, soldadita, ¿dónde vas? Arriba de Nicaragua, arriba voy a luchar. Contra la mamá, mi masora que nos quiere esclavizar. Buena suerte, tamborcillo, voy decidido a triunfar. Canca. Calcando sus manos, la agregia, la glória. La quiero que la patria a su lado igual. Carcando unida la fama y la historia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!